muy buenos días bienvenidos a otro contenido más para el canal orquídeas en youtube gracias a dios por un nuevo día gracias a dios por un nuevo vídeo y como lo dice el título vídeo mi gente vamos a aprender a preparar un súper sustrato para orquídeas falenosis hago este vídeo porque normalmente las orquídeas falenosis son muy delicadas con la humedad y muchos casos terminan pudriéndose entonces en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer un sustrato especial para la orquídea falenosis cuando la compramos nuestra orquídea falenosis en los viveros en algunos establecimientos que venden orquídeas las orquídeas falenosis vienen en sustrato de coco y todos sabemos que el sustrato de coco retiene mucha humedad y ese es el problema que tienen las orquídeas falenosis que demasiada humedad terminan pudriéndose entonces vamos a preparar un sustrato especialmente para esas orquídeas falenosis antes de seguir con el vídeo quiero enviarle un saludo más una persona muy especial que se llama sasha que nos ve desde inglaterra una persona que le está cayendo un cariño bastante bonito así que un saludo para sasha desde república dominicana orquídeas en youtube le envía un saludo muy especial continuando ya con el vídeo lo que vamos los los medios de cultivo que vamos a utilizar los ingredientes que vamos a utilizar vamos a utilizar el carbón carbón vegetal recuerden que el carbón vegetal se obtiene a quemar algunos trozos de maderas y vamos a obtener el cabión vegetal el cabión vegetal es un es un medio de cultivo que retiene algunos nutrientes y no retiene humedad y es poroso entonces a las orquídeas falenosis le gusta bastante lo que es el carbón y vamos también utilizar lo que es la piedrecitas para que no retenga nada de humedad ya saben que el problema de las orquídeas falenosis es la humedad y también vamos a utilizar el lecho macho triturado el lecho macho triturado va a retener un poquito de humedad pero no tanto entonces le va a ir bastante bien a nuestras orquídeas falenosis entonces para prepararlo yo tengo este envase aquí y vamos a mezclarlo todo bastante bien cogemos el lecho macho triturado lo colocamos le vamos a colocar las piedrecitas por aquí y le vamos a colocar el carbón vegetal y vamos a mezclar bastante bien todo cualquier comentario que quieran hacer lo pueden dejar en la caja de los comentarios denle like y compartan este contenido con las personas que les gustan los trabajos de orquídeas este sustrato le va a ir bastante bien a tus orquídeas falenosis entonces yo te recomiendo cuando compres tus orquídeas falenosis que vengan en coco deja que pase la floración y replántala en este súper sustrato ya ha mezclado bien todo aquí vamos a utilizar este es un cake is de orquídeas falenosis voy a replantarlo en este tarrito de barro que es bastante fresco y lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a ponerlo aquí vamos a completarlo con nuestro súper sustrato y vamos a colocar nuestra orquídea recuérdense que las orquídeas no pueden ahogarla hasta arriba vamos vamos a enterrar solamente lo que es la parte de las raíces y del tronco de esta manera entonces completamos le damos un apretoncito para que no se nos mueva mucho le damos un apretoncito para que no se nos mueva mucho de esta manera vamos a rellenar todo bien y ahí está un súper sustrato para nuestras orquídeas falenosis sólo toca ahora aplicarle un poquito de enraizante para que motivar a que enraicen rápidamente pero el problema de que se te pudra ya con este sustrato que queda eliminado sustrato especial para nuestra orquídeas falenosis nada un video muy importante que quería compartir con ustedes porque hay muchas personas que les pasa ese caso que compran su orquídeas falenosis y terminan pudriéndose entonces preparen ese súper sustrato para orquídeas falenosis nos vemos pronto en otro próximo video esto es orquídeas en youtube que pasen feliz resto del día ¡Gracias!